El concierto se va a llevar a cabo en el convento de San Buenaventura por una ocasión especial, como es la elección de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para presidir el pregón de las hermandades de gloria en la Santa Iglesia Catedral, y a la que la banda acompañará con sus zonas musicales, tanto en el traslado de ida como en el de vuelta. En el convento donde nos encontramos tiene su origen en el siglo XVII, teniendo como principal cometido la enseñanza de los componentes de la orden franciscana, haciendo hincapié en la defensa y difusión del cristianismo, pues los franciscanos eran los responsables de la organización, no sólo de España, sino de América Filipina y Tierra Santa. No ha sido un camino fácil hasta nuestros tiempos, ya que sufrió diversas vicisitudes, como el derribo casi total del convento para utilizarlo como patras en la ocupación francesa. O la expulsión de los religiosos en la Revolución Liberal, la desamortización de Melitizaba y las guerras calvistas, que tras ellas fueron devueltos sus bienes en el año 1892, y así se pudo comenzar a reconstruir de nuevo según el diseño de Diego López Puebla. En su interior cabe destacar el retablo mayor, obra neobarroca de José Fernández, de 1775, procedente de un convento de Osorio. Consta de Banco, un solo cuerpo con tres calles y áticos. En la osnacina central se venera la imagen de la Inmaculada Concesión, conocida como la Sevillana, y tallada por Juan de Mesa, siendo las manos de Juan de Astorga, y procedente de la desaparecida Casa Grande de San Francisco. Una vez dicho esto, pasamos al comienzo del concierto, titulado El dolor en la pasión a través de la música, en la cual se interpretarán las siguientes marchas. Marcha fúnebre a la hermandad de la Quinta Agustia, de José Font y Parimón. La soledad, de Pedro Morales. Matermea, de Ricardo Dorado. María Santísima, del mayor dolor y traspaso, de José Manuel Bernal. Marcha fúnebre, de la ópera Ione, de Enrique Enrico Petrella. Marcha fúnebre, de Frédéric Chopin. Tus dolores son mis penas, de Antonio Patión. Y Virgen del Valle, de Vicente Gómez Arzuela. Queremos informar que como todos los conciertos que se sienten al siglo...